Otra torre de alta tensión ha sido completamente derribada en otro acto terrorista dirigido contra las instalaciones de minera poderosa que opera principalmente en el lande de la región La Libertad. En la madrugada del último miércoles, delincuentes utilizaron explosivos para atacar la estructura que provee energía eléctrica a la empresa minera. Este incidente ocurrió en el distrito de Chugay, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión. Esta torre queda a 37 kilómetros del Parque Hualanga, que a su vez se encuentra también a una hora de distancia de Huamachuco. Es un lugar de difícil acceso, el cual no tiene ninguna medida de seguridad puesta por la empresa. Como consecuencia de este ataque, las operaciones en las unidades mineras Marañón y Santa María se vieron interrumpidas al quedar sin suministro eléctrico necesario para llevar a cabo sus actividades diarias. En ese lugar, que no es muy concurrido porque es un lugar lejano, había un vehículo high lux por la zona, la cual nos han proporcionado algunos datos que los estamos manteniendo en reserva y estamos tratando de llegar a estas personas y lograr esclarecer si es que ellos tienen algo que ver con el atentado en esta torre. La actividad ilegal de la minería ha provocado la destrucción de importantes infraestructuras eléctricas en la región, incluyendo 15 torres de alta tensión, una subestación eléctrica, una línea de transmisión y una tubería de fuerza de la central hidroeléctrica. A pesar de la presencia de efectivos policiales en Pataz, que ha sido declarada en estado de emergencia, los actos criminales persisten y la actividad minera ilegal continúa operando impunemente.